Mañana hay fecha, si Dios quiere, ya en este caso con los chicos, ¿no? Sí, mañana tenemos fecha con sub-18, varones, y primera, ambos partidos contra Robin, a las 17 sub-18 y a las 19 primera. Aquellos amantes del bola y van a tener dos lindos partidos para ver. Sí, sí, están todos invitados, obviamente, va a ser una jornada re linda, Robin tiene un muy buen equipo, que ha jugado Liga 2, Federal, entonces va a estar buena la competencia. Y ha sido bueno el acompañamiento de la gente también cuando ha jugado primera. Sí, la verdad que este año que, digamos, volvimos a formar la primera, era la idea, digamos, de que la gente vuelva otra vez a ver una primera en volei que hacía mucho tiempo que no pasaba, para que los chicos también, las inferiores, tengan esa referencia y aspiren en algún momento a jugar en primera. Así que, bueno, el objetivo, digamos, está más que cumplido, por esto que te comento de los chicos y por el acompañamiento del público. Bueno, mañana entonces arrancamos a las... A las 17, sub-18 y a las 19 primera. Bueno, ¿qué balance hace el primer semestre del año con toda la actividad que ha tenido el bolet? La verdad que súper positivo, porque más allá de los resultados, que algunas veces nos acompañaron, fueron favorables, otras no, se han sumado un montón de chicos y chicas, sobre todo en la categoría sub-14, en ambas ramas, y se le ha dado la posibilidad a un montón de chicos y chicas que empiecen con esto de la competencia, si bien algunos vienen solamente a entrenar y no compiten. Ha sido la primera vez que compiten, digamos, en un torneo y se han sumado excelentemente al resto de por ahí los chicos que ya sí venían con esa experiencia. Así que, digamos, por ese lado, muy, muy positivo. Exactamente. Es bueno que pase eso, ¿no? Que se sumen chicos, fundamentalmente, y que se sientan cómodos en la institución. Sí, sobre todo en las categorías inferiores. Yo te comentaba recién que en el minivole hay más de 40 chicos y chicas, que es buenísimo eso, porque de ahí van a salir, digamos, los que van a participar en las diferentes categorías, y quién te dice llegar a una primera, jugar en una primera. Esa es la idea, de que el semillero esté a full, que se sumen muchos chicos, y ni hablar las categorías inferiores, obviamente. ¿Habrá receso para usted? Sí, nos vamos a tomar la primera semana del receso, porque el fin de semana del 16 y 17, creo que es, no hay competencia, entonces esa primera semana vamos a descansar y sí retomamos la segunda semana del receso, como para ya encarar la segunda parte del año. ¿Se viene cargada la segunda parte del año? Sí, sí, tenemos, bueno, se van a terminar, digamos, los partidos que hay de Ronda, los Grand Prix, y ya después se empiezan los cruces, de acuerdo a cómo estés posicionado, bueno, jugás semi, cuartos, en diferentes categorías, y el fin del 30 y 31 de julio tenemos la final de la Liga Provincial con la categoría sub-18, en Basá-Bilbaso. Bueno, así que ahí se definen, digamos, las dos plazas que van a tener la posibilidad de ir a jugar el nacional, digamos, de clubes, digamos, menores. Exactamente, pero siempre con hacer el resultado, vos decías, los chicos que se sienten bien, que se desempeñan bien y que dejan bien al club. Sí, la verdad que ese es el objetivo principal, y hablar que uno, obviamente, persigue por ahí ganar, los chicos no vienen, no van a competir y quieren perder, obviamente, pero la idea es que ellos se sientan contenidos, la mayoría de los chicos viene temprano y se queda toda la tarde acá en el club, esa es la idea, que se sientan bien, que se sientan cómodos, si tienen la posibilidad de competir, que lo hagan de la mejor manera, que más allá del resultado, sea un lindo momento que ellos vivan adentro de la cancha, y si encima viene acompañado de buenos resultados, mejor. Y tenemos mañana entonces 17 horas. Mañana 17 horas, sub-18 masculino versus Robin, y a las 19 horas, primera también contra Robin. Y el domingo para una campaña, pero ya eso es otra actividad. Y el domingo sí, para una campaña full va a estar buenísimo, porque es una jornada que va a durar todo el día. Las mujeres juegan dos partidos a las 9 de la mañana y a las 16 horas, así que esperamos que también la gente venga, acompañe, así que va a ser un fin de apuro voley.